El disco de música peruana Escuchamos mucha música tradicional de otros países, ¿no? Escuchamos baladas rancheras, escuchamos bachata. Sin embargo, la música criolla y peruana siempre está relegada como a pequeños espacios de peruanidad, nada más, ¿no? Vamos a poner las manos al pecho. ¿Cuántas veces has entrado a internet a ver qué está sonando de nuevo en el Perú? La música criolla no va a dejar de existir nunca. Es una nueva vereda por la cual podemos caminar muchísimo. Pero tiene que identificarse con lo que hay acá primero. Por todos lados se respiraba música. Hay vecinos que nos llevan pero muchos cuerpos de ventaja. Herencia habla de eso que estamos dejando nosotros como músicos. De lo que hemos recibido de generaciones pasadas y lo que pretendemos también nosotros dejar. Y no hablo de fama o de ser conocidos, ¿no? Hablo de dejar realmente nuestra obra. Que el peruano hoy está en las posibilidades, primero, de vender lo que quiera. Y segundo, de ser reconocidos. Y nos faltaba, pues, Nicol. Y nos faltaba. Y no hay nada que quitarle. Gracias.